Andamos para el cosplay que ya se formen acá a la derecha del escenario que apenas termina suavemente, ya está queda viene el teatro cosplay y después arranca el cosplay Sí, 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 yo creo que él puede ser Ya me puedo No, 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 vení, vení ¿Qué pasa? Están piblos, vas a people ¡Vas a people! 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 No, es allá No, 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 igual ¡Di otro! ¡Es casi azul! Vení que la gente quiere WhatsApp people Sí, sí Yo no me la sé Porque se nos van a hacer una futura de colegio Le digo un segundo, dice Me agarro de visión futura ¿Ves? ¡Vamos! Bueno Ya terminamos Vení, vení, vení por acá nomás Vení por acá, nomás Primero necesito de todos por favor levante los brazos Todos, todos, todos ¡No sea partido! ¡Ven que avance el gorriazo! ¡Porque estamos diciendo que era la vertical! ¡Grancho en Taquina! ¡Sinzei de Coruata! ¡Te odino! ¡Que poseas a este hombre! ¡Que lo hagas capaz de cantar! ¡WAT! ¡El! ¡Los! ¡PIPO! ¡Gol! 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 ¡Fusionó! ¡Fusionó! ¡Tenemos a Taquina en el cuerpo de este hombre humano! ¡Bien a estar! ¡Colechua! ¡Gol! ¡Just fucking do it! ¡Eeeeh! ¡Fucking! ¡Fuminos del hueso! ¡Inzifiquen! ¡Fuminos del hueso! ¡Es en merch! ¡Ya! ¡E Bringos del hueso! ¡E bruceil de mocha para que ies! ¡E bruce de mocha es poder! ¡Inzifiquen en tu cuerpo como la marcha! ¡Buenos del hueso! ¡ Lubas de mon temos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!